No te debes parecer a mí, no solo un elefante veo en ti Tanto tenemos en común, mi familia eres tú Tienes tu trompa y yo mi nariz, tienes colores y yo visto así Comemos y reímos siempre, y nos amamos, no importa si llueve Una cosa segura es, a tu lado estaré Unidos y con gratitud, mi familia eres tú Mi familia eres tú